El jefe de la Comunal, comisario Ariel Álvarez, nos comenta acerca de los controles de tránsito y alcoholemia que se llevan a cabo en nuestra ciudad. Estamos haciendo unas acciones coordinadas con las distintas policías que componen el partido de Maipú, tendiente a marcar una mayor presencia policial en la vía pública, que la comunidad sepa que su policía está trabajando, que está activa y estamos obviamente concientizando y controlando el tránsito acorde a las leyes en vigencia, la ley nacional de tránsito y la ley provincial de tránsito para que todo, obviamente para el ordenamiento del tránsito y que repercuta en el bienestar de la comunidad toda. Vamos a hacer operativos de tránsito semidinámicos, dinámicos y en puntos fijos en distintos lugares de la localidad, en el centro, en la zona céntrica, en el casco urbano y como así en distintas arterias que componen los accesos fundamentales a los barrios, tendiente a volver a marcar la presencia policial, ordenar el tránsito y concientizar a la gente de una mejor calidad en cuanto a la educación vial. Los operativos son dinámicos y fijos, estos son tendientes a controlar la documentación de los vehículos, la documentación acorde a la ley nacional de tránsito para los conductores, como así también marcar una mayor presencia policial en cuanto a que la gente vea que los operativos son dinámicos, que van cambiando en horario y en lugares, más allá de que son prefijados oportunamente por la superioridad en cuanto a lugares y horario determinado y situaciones determinadas, pero lo vamos adaptando a la idiosincrasia y a la necesidad que tiene Maipú. Los controles de alcoholemia es algo que se ha sumado, también viene prefijado los horarios por la superioridad y bueno, es una herramienta más que tenemos para tratar de concientizar a la gente en cuanto a la seguridad vial. Los resultados son positivos, las constataciones que se hacen, se labran las actuaciones, las infracciones correspondientes con intervención del juzgado municipal de faltas, no hemos tenido contravenciones positivas en cuanto a la alcoholemia, atento a que el horario también que lo realizamos no fue uno por ahí idóneo para constatar ese tipo de falta, pero bueno, era el momento que teníamos dispuesto las herramientas necesarias, era el horario que teníamos las herramientas disponibles, así que las hacemos uso de las mismas porque también tiende a concientizar y que la gente sepa de que tiene que mantenerse acorde a las normas vigentes en cuanto a la conducción y el estado psicofísico que poseen los conductores y los vehículos. ¿Quiénes determinan los horarios de los operativos? Eso viene dispuesto por la superioridad y en cuanto también obviamente con conocimiento la autoridad judicial en turno y son obviamente dispuestos a las necesidades de cada una de las localidades que compone la Jefatura Departamental Dorotes.